Hola compas, aquí su compa el Vestuto Diciéndoles este nuevo tutorial Bueno, un nuevo aviso De que hay un nuevo miembro Bienvenido al tema Iconoso Aquí ya somos 6 En el Crysis Team Rifa Próximamente Vamos a pedir los Logos de cada uno Esperamos que tengan un logo cada uno Para poder poner el logo De todos Como aquí, nuevos tutoriales Iconoso, el Cholo Vestuto, tutoriales black Windows futuro, les pido sus Logos, bueno Más el de Más el de el, Iconoso Tutoriales black y Windows futuro Que me manden un logo por favor a mi correo Se pueden unir al grupo Bienvenido a Iconoso, tiene buenos tutoriales Que más Tiene buenos tutoriales Y Tiene Tiene Cuanta y un suscriptores Suscríbanse a su canal Suscríbanse a todos Los Amigos de Aquí ya estuvo Mi primo el Cholo ya Ya se suscribió También suscríbanse Ayúdenlo Ayúdenlo Por favor Ayúdenlo Ya tiene Ya me Ya aquí ya tiene Tiene 47 suscriptores Le faltan 3 Suscríbanse por favor Suscríbanse Tiene buenos tutoriales Y eso fue todo De mi parte Suscríbanse a nuestros canales Bueno esto fue todo al rato Bueno esto fue todo al rato Quien Ten Y